El comer una piña fresca M2 es un gusto al paladar, es una piña muy sabrosa, es una piña muy dulce, es una piña que tiene una condición de grado brix o de dulzura que es muy alta y eso ha hecho que los consumidores en el mundo entero, sobre todo con todas las tendencias de dieta del mundo, de que cada día quieren comer de forma más sana, de forma más saludable, mayor proporción de frutas y vegetales en la dieta del consumidor. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Y eso ha hecho el posicionamiento de la piña en los distintos mercados haya sido lo positivo que ha sido y en esto Costa Rica ha tenido una ventaja sobre el resto de países en donde han tratado más o menos debular algo de lo que hacemos aquí en el país, pero ninguno ha logrado consolidar la condición de participación de mercado que tiene Costa Rica. Somos ese mayor productor del mundo y es el único producto en el que realmente desarrollamos esta condición. Desarrollada hace muchos años en Hawaii, la variedad M2 Gold, conocida como piña dorada, es la más sembrada en Costa Rica. En la actualidad hay alrededor de 40.000 hectáreas. Upala Agrícola es una empresa productora y exportadora de piña fresca. Estamos ubicados en la zona norte del país, en una de las regiones de menor desarrollo social de nuestro país. Somos el mayor empleador de la zona, tenemos alrededor de unos mil empleos permanentes. Somos una de las cinco mayores empresas productoras de piña fresca del país y hemos estado desarrollando la actividad de producción y de exportación de piña durante alrededor de unos 15 años. Y como empresa hemos venido en un proceso de crecimiento permanente que nos ha permitido tener un impacto interesante en la parte social, en la parte ambiental de la zona y por supuesto generando riqueza para miles de familias que dependen directa e indirectamente de nuestra actividad. La mitad de exportación de la piña fresca producida en Costa Rica va al mercado de los Estados Unidos y la otra mitad se reparte entre Europa y el resto del mundo. Asimismo hemos venido trabajando en la conquista de nuevos mercados del mundo, zonas como el norte de África, el Medio Oriente, Asia, especialmente con la apertura del mercado de China y eso ha repercutido enormemente en la generación de empleo directo para todo el país. Upala, cantón de la provincia de Alajuela en Costa Rica, tierra cálida y de vocación agrícola, donde se produce piña fresca que, con su aroma, cremosidad, jugosidad y dulzura, ha conquistado los más exigentes mercados internacionales. Conozcamos el cultivo, manejo, cuidados para descubrir cómo logran que sea tan especial. Soy el encargado de la parte de derriba y preparación de terreno de Upala Agrícola. El proceso de derriba de plantación inicia una vez que el bloc sale de su vida útil, sea de una segunda cosecha o sea de un semillero. Iniciamos con el proceso de tapado de drenajes, que se hace con una mini excavadora, para tener una superficie completamente plana. Una vez que se tapan los drenajes, metemos las trituradoras, hacer una línea de trabajo, por decirlo así. Cuando la trituradora hace esa línea de triturado, metemos trabajadores para reacornar o acornar las plantas de forma manual en el mismo punto donde ha pasado la trituradora. Esto nos permite trabajar todo el material en un mismo punto y nos da muchos beneficios. Por ejemplo, para un control de mosca del establo, no maltratamos el área total, porque si la maltratamos en periodo de invierno, esto nos puede alargar el proceso de preparación. La otra es que si necesitamos aplicar algún microorganismo descomponedor o algún insecticida sobre el rastrojo en proceso de descomposición, se nos facilita porque aplicamos menos producto y lo hacemos dirigido al cordón específico. El proceso de acordonado de plantación se hace progresivo, ya que si hacemos cordones muy altos, el equipo no lo trituraría como se desea, ya que la capacidad de bajar no es tan profunda. Una vez que ya tenemos el material triturado en los cordones, procedemos a dar dos tratamientos, depende de la estación del año. Si estamos en invierno, lo que hacemos es incorporar de forma mecánica ese material al suelo. Lo hacemos enterrado con una excavadora en los primeros 80 a 100 centímetros del suelo. O si estamos en periodo de verano, lo que hacemos es aplicar un microorganismo descomponedor y este se incorpora sobre la superficie del terreno con una rastra. Finalmente, cuando terminamos con la incorporación del material, sea enterrado o sea con microorganismos y con una rastra, el terreno ya lo tenemos listo para someterlo al proceso de preparación de terreno nuevamente para iniciar un nuevo ciclo de cultivo. La cual se inicia con una aplicación de enmienda al suelo. Se puede aplicar carbonato de calcio o dolomita. La dosis y el insumo a utilizar dependerá de un análisis químico. Posterior al encalado, lo que realizamos es un subsolado, el cual consiste en romper las capas del suelo para favorecer la penetración de raíces, la infiltración del agua y la aeración del suelo. Posterior al subsolado, realizamos lo que se llama conformación de camas o encamado, en la cual se sembrarán dos líneas de plantas por cama. Posterior al encamado, procedemos con lo que es el drenado, el cual se realiza con mini excavadoras. Y consiste básicamente en conformar canaletas o canales de drenado para facilitar la salida del agua y que evitemos pérdidas de plantación por encharcamiento. Para finalizar lo que es el proceso de preparación, realizamos de forma manual una palea, corrigiendo imperfecciones como camas mal formadas, como algún tapón en los drenajes o algún otro detalle que pueda afectar el proceso o el desarrollo de la planta. Con eso finalizamos lo que es el proceso de preparación y entregamos el área a lo que es la parte de siembra. ¡Suscríbete al canal! Acá estamos en lo que es el área de siembra. Acá utilizamos el hijo axilar, el hijo guía. Utilizamos el guía segunda, que oscila de los 400 a 550 gramos y el guía primera, que oscila de los 550 a los 850 gramos. La actuación de dicha semilla se da en las áreas respectivas que están asignadas como semillero. Extraen manualmente la semilla de la mata madre. Luego vienen los muchachos, los compañeros de selección, que escogen lo que es apto para sembrar en ambos tamaños. Luego viene el otro departamento que es recolección, que una banda recolectora lo van colocando en las carretas que las traemos de las áreas de semilla al área campo, donde está la siembra. Acá está el otro grupo de compañeros, que son la distribución. Ellos se encargan de ir distribuyendo homogéneamente en el terreno de la semilla para que los compañeros de siembra como tal ya vengan y planten el hijo guía. Acá en el campo se va manejando, igual como se hace la recolección, en los dos tipos de semillas para que tengamos una plantación homogénea. Luego de que ya está distribuido, cae la siembra, respetando todos los lineamientos para tener las densidades correctas y las distancias correctas. Esto nos asegura que en el futuro vamos a tener una siembra homogénea. Igual así va a ser el fruto, va a ser un fruto homogéneo para la exportación y en los tamaños requeridos. Ahorita la finca maneja una densidad de 68.000 plantas por hectárea. Los compañeros andan en un promedio de 4.500 hijos por día en siembra. Todos los días andamos en un promedio de 2 hectáreas. Esto nos acumula 2 hectáreas a la semana. A la hora de la siembra tenemos que ir incrementando a 25 centímetros cada planta. Por lo tanto, esa medida tiene que ser respetada planta a planta para poder cerrar con esa cantidad de plantas en el plantario total como tal. La piña tiene un sistema radical, el cual es pobre. No es muy desarrollado como otras plantas. Por lo tanto, a la hora de la siembra tenemos que garantizar esas 4 pulgadas de profundidad para que ella tenga una buena fijación al suelo. Eso nos permitirá que la mata se desarrolle de buena manera y tener un buen fruto. La producción de piña desde la siembra de la plántula o hijo se demora aproximadamente un año para dar su primera cosecha y no menos de 10 meses para obtener la segunda. Durante este tiempo es importante cuidar de cada etapa mediante las buenas prácticas agrícolas, velando por la calidad de la fruta, el bienestar de los trabajadores y el medio ambiente. En esta área nos encargamos de estar revisando constantemente el cultivo para cumplir con todas las normas fitosanitarias que nos exige la ley. Los mostreos en desarrollo se realizan 7 días después de sembrado. Esto con el fin de hacer un mostreo preventivo para controlar ciertas enfermedades que puedan atacar nuestros cultivos. Enfermedades como el sinfilio, caracol, cochinilla, hormiga. Esto en la parte radical de la planta. Y también revisamos la parte visual de la planta para ver si encontramos otras enfermedades como erguinia, fitóctora y amarillamientos en la planta. Seguidamente, después de que realizamos el mostreo en desarrollo, viene lo que es el peso planta. Consiste en realizar un mostreo para verificar si la plantación ya alcanzó el peso que ocupamos para realizar el forzamiento. Después de realizado ese peso y de forzado, a los 7 días realizamos otro mostreo que se llama meristemo. Este meristemo consiste en partir la mata para revisar que ya ella venga pariendo. Seguidamente de ese mostreo de meristemo, a los 49 días después de forzado, empezamos a trabajar con el meristemo preventivo en fruta para verificar que no encontrar plagas como cochinilla, elafia, hormiga, tecla. Al terminar el mostreo en campo, nuestros colaboradores llenan todos los datos encontrados en el campo a un registro. Luego este registro es llevado a estas oficinas donde toman en cuenta si hay que realizar alguna aplicación o algún control y después es archivado. En el cultivo y proceso de piña, le hacemos lastimación a seis semanas. Después a dos semanas y la última a una semana. El proceso de seis semanas es seis semanas a cosecha, segunda semana a dos semanas de cosecha y la última semana a una semana de cosecha. El proceso de la prematuración igual se hace como se hace la estimación de fruta. Se hace el muestreo, se toma el Briggs y se anota igual como se está haciendo igual con la estimación. Eso se anota ahí y se saca un porcentaje para tomar la medición de lo dulce de la fruta. Así, con esa información se la llevamos al ingeniero y el ingeniero toma la decisión de madurar la fruta. Ya después viene, después que pasa el spray, madurando la fruta, a tres, cuatro días ya ellos toman la decisión de la valoración de cosechar la fruta dependiendo del destino que vaya. Los modelos de crecimiento de los frutos describen la evolución de su tamaño. Ayudan a prever el tamaño que conseguirán las piñas al momento de la cosecha. Para esto, es necesario un adecuado diseño de muestreo en la etapa de recolección de datos. En la estimación de fruta, que es la que ellos están haciendo, el compañero de adentro le dice al de afuera el peso y el calibre y el de afuera va anotando en la tabla. Esa información igual llega a la oficina de ingenieros y ahí esa la pasan a la calidad. Basada en esa información, ahí donde se piden todos los, en la parte de logística, los contenedores de cada calibre de fruta que va a llegar durante la semana. La amarra es amarra de plantación en este punto es segunda cosecha. Estamos amarrando a 11 semanas de cosecha. La función de la piola es que no se caiga la plantación y la fruta en los drenajes. La hoja ayuda a proteger la quema del sol. En este caso como está acá. Aquí lo que hacemos es limpieza de los lotes. Ahorita está en primera cosecha. Es un lote que ya está a punto de salir lo que es la cosecha. Entonces pasamos para calificar la maleza. Aquí se saca lo cuarentenario que es la maleza que se reproduce con mucha facilidad y se saca a la calle. Eso para evitar que en la piña se vayan semillitas en la corona y así sea una piña súper limpia y de mayor calidad. De igual, esta labor se realiza con machete ya que para evitar el uso de herbicidas en la piña así no vaya infectada ya cuando está a punto de salir la cosecha. Entonces se realiza igual los canales perimetrales y todos los bordes que están a la par de la piña como así también los caminos con machete para mayor seguridad en lo que es la inocuidad. La producción de piña fresca en esta empresa se realiza de manera responsable y sostenible cumpliendo con las exigencias a nivel nacional e internacional llevándolos a un proceso de certificación con altos niveles y estándares de calidad e inocuidad. Tenemos una cantidad enorme de certificaciones que nos aseguran temas de sostenibilidad temas ambientales temas sociales temas de calidad de inocuidad y otra serie de cosas que nos aseguran que el producto que producimos lo producimos de una forma excelente y eso nos llena de enorme satisfacción eso nos llena de enorme orgullo y nos alienta para que podamos seguir haciendo este trabajo de forma sostenida a futuro. Acá vamos a ver el proceso de cosecha como tal de la fruta del campo como pueden ver acá al fondo tenemos dos cosechadoras las cuales se encargan de recolectar del fruto de la plantación para ser llevado a la planta de vacadora este proceso es la culminación de una temporada de un año que dura la fruta del momento que se siembra a cosechar promedio de un año la selección de la fruta es muy básica es simplemente la fruta que ya tiene color se retira a la mata es un proceso donde la hacen un poquito fuerza y ella se ve el preúnculo ella quiebra eso nos indica que ya la fruta está sazona eso es un indicativo que ya la fruta está para cosecharla para comerla colocada en una banda transportadora la cual los dirige a la fruta a los vines luego son transportados por los chapulines a la área de carga que viene el montacargista recoge los vines de los chasis y los coloca en los camiones que se encargan de llevarlo a la planta no porque ya fue cosechada es empacable ella va a un proceso de selección en la planta la cual los compañeros se encargan de seleccionar lo que es exportación y lo que queda para consumo de mercado nacional o para hacer algunos procedimientos si bien es cierto hemos tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 20 años de aquí en adelante va a ser un crecimiento muy limitado muy estable y ese va a obedecer única y exclusivamente a las condiciones de mercado lo que los mercados estén pidiendo es lo que Costa Rica va a ir produciendo ya no vamos a seguir creciendo de la forma que lo hemos hecho hasta ahora de aquí en adelante será mucho más medido mucho más en línea con los mercados y va a depender mucho de esas participaciones uno de los mercados que para nosotros significa una apuesta muy importante como país y como empresa es el mercado de China en donde ahí el gran reto ya no es del producto es más bien de la logística de la logística de transporte de la logística de poder llegar a ese mercado en el menor tiempo posible de manera tal que el producto pueda ser pueda ser mostrado en los anaqueles de los supermercados durante una semana y que esté en excelentes condiciones cuando los desarrollos como el nuestro están ubicados en zonas de bajo índice de desarrollo social el impacto que tenemos como empresa es enorme y entonces desde ese punto de vista poder llevarle mayor oportunidades de desarrollo a las personas es tal vez la mayor satisfacción que uno como empresario puede tener con Gracias por ver el video.